Hola, mi nombre es Monserrat Maldonado de la Universidad Politécnica de Coutilán, Iscali, de la carrera de Ingeniería en Biotecnología de séptimo cuatrimestre. Hoy les estaré dando un breve viaje a través de las galaxias. El universo, la distancia en el universo se miden a través de años luz que hacen un recorrido aproximadamente de 9.460, 730, 472, 580.8 kilómetros de distancia. Como ustedes pueden observar son distancias muy grandes y que es el tiempo que tarda en que una galaxia se sucre o es decir, se sumerja. Además, cuando nosotros observamos estos objetos o estas pequeñas luces y estamos deleitando estas pequeñas luces en el cielo o incluso vemos pasar una estrella fugaz, bueno, ante nuestros ojos tienen un año de distancia y cuando estas están irradiando es el tiempo que tarda en llegar a la Tierra. Además, una galaxia tiene años de 700 millones, es decir, es su edad, pero aún así teniendo esta edad de 700 millones de años, para nosotros puede que sea una galaxia muy vieja, pero aún es muy pequeña. En este caso, en esa edad, todavía está en plena adolescencia. Espero que les haya gustado y por favor denle like y compartan. Gracias. 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 Gracias.